En la Champions League juegan referentes sudamericanos, procedentes de la Conmebol, muy pocos son de la CONCACAF, esta vez se armará un once ideal con referentes de esta confederación, cabe destacar que siete han logrado hacerse con este trofeo, la orejona, los cuatro restantes llegaron a participar en la competición, pero no se consagraron como campeones. 1. Keylor Navas. Su carrera profesional empezó en Costa Rica formando parte del Deportivo Zapriza, actualmente pertenece al PSG, fue con el Real Madrid que logró levantar la orejona, tres veces consecutivas, marcando historia dentro del club y en la competición misma. 2. Rafael Márquez. Inició su carrera con el Atlas en la hoy por hoy Liga MX, llega a la Lituan formando parte del Mónaco, donde obtuvo la Liga, Copa de Francia y la Supercopa de Francia, siendo parte fundamental de estos logros, por su gran habilidad y talento como defensa central, debido a esto logra que grandes clubes se fijaran en él, siendo el que ganara la puja por él. El Barcelona, club con el que lograría levantar la Champions League en dos ocasiones. 3. Alfonso Davies. Empezó su carrera muy joven en la MLS perteneciendo al Vancouver Whitecaps. En el 2016 se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia de la MLS. En el 2018 llega al Bayern Múnich, actualmente con el club tiene nueve títulos, incluida la Champions de la penúltima temporada hoy en día 2019-2020. 4. Emilio Izaguirre. El lateral izquierdo oriundo de Honduras logró participar en Champions League, llegó a octavos de final junto al Celtic, vio minutos en la máxima competición de clubes europeos, pero nunca llegó a ganar la Liga de Campeones a diferente de otros jugadores, inclusive ya mencionados. 5. Jonathan Dosantos. Aunque formándose en la Masía con los culés, siempre ha defendido en la CONCACAF al tricolor precisamente de la selección mexicana. En la temporada 2010-2011 participó junto al Barcelona en la Champions, vio acción en partidos de la fase de grupos y aunque no jugara a la final, hizo méritos para decir ganó una Liga de Campeones junto al club. 6. Héctor Herrera. Un mexicano más que no sabe lo que es jugar una final en la Liga de Campeones, aunque sí ya conoce muy bien lo que es participar en la Champions League, ya que ha tenido precisamente participación con el Porto de Portugal y desde 2019 con el Atlético de Madrid. Por cierto, actualmente, de la Liga con el cuadro colchonero. 7. Ativa Hutchinson. Sus inicios son en la MLS junto al New York Shooters. En 2003 llega al viejo continente y forma parte del PSV Eindhoven. No logró levantar la orejona, aunque sí obtuvo minutos importantes en la competencia. 8. Christian Pulisic. La joya de los Estados Unidos. Aún no logra levantar la tan apreciada orejona, cosa que puede cambiar muy pronto el 29 de mayo cuando su equipo, el Chelsea, disputa la final contra el Manchester City. Su trayectoria por equipos como el Borussia Dortmund y ahora el equipo de Inglaterra puede darle el fruto de obtener la Champions League. 9. David Suazo. Su trayectoria en Europa empezó junto con el Cagliari. Luego pasó al Milan, donde lograría consagrarse campeón de la Champions en la temporada 2009-2010. 10. Jovan Kirchovsky. Levantó la orejona con el Borussia Dortmund en la temporada 1996-1997, convirtiéndose hasta ahora en el único jugador estadounidense en ganar la Champions League. Puede cambiar si Pulisic gana junto al Chelsea la final de esta campaña. Por otra parte, también está el estadounidense Zach Stephen, el suplente para el arquero brasileño Ederson del Manchester City. 11. White York. Jugador destacado en la Premier League cuando participó en ella, formando parte del Manchester United, logró levantar la UEFA Champions League, la orejona, en la temporada del 98-99. 11. Si te gustó este video, no olvides darnos tu like, también tu comentario que es muy importante para nosotros. Y si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal solo para futbolistas. Te habla, te informa y se despide, Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon-Ambriz. Hasta la próxima.